Como parte del proceso de modernización que se impulsa en las distintas áreas del conocimiento, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras adquirió por un valor de 17 millones de lempiras, equipos para sus diferentes laboratorios. La dotación de mejor equipo para los laboratorios facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las seis carreras que contempla la Facultad de Ingeniería, explicó el decano Mónico Oyuela. Se hizo un proceso de licitación el 09-2014, en el cual las diferentes unidades tuvieron la oportunidad de solicitar equipo para modernizar laboratorios y para complementar, para ampliar los equipos que tienen los diferentes laboratorios. El monto total fue de alrededor de 17 millones de lempiras. La dotación de mejor equipo para los laboratorios facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las seis carreras que contempla la Facultad de Ingeniería, explicó el decano Mónico Oyuela. Cuando se tienen equipos modernos o nuevos equipos, se puede reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, los conocimientos teóricos mediante las prácticas con esos equipos y ampliar la visión, mejorar las habilidades técnicas de los estudiantes porque verifican con aparatos lo que ellos han visto en teoría. Actualmente trabajan para la ampliación de la oferta académica de acuerdo a las necesidades que como país se tienen en este campo. Se está trabajando en nuevos programas de maestría y en nuevos programas de técnicos universitarios. Está en proceso de revisión una maestría en estructuras, una maestría en ingeniería ambiental y también se está trabajando con universidades del extranjero para ver cómo se traen maestrías que ya están funcionando en otras y que son de interés para nuestro país. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura trabaja en el diseño de lo que serán las nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería. Una nueva instalación que permita tener más aulas, más laboratorios, más facilidades para la facultad. El Consejo Universitario aprobó en el 2014 un acuerdo para la renovación del personal docente y dar un empuje a dicha facultad a fin de remozar su oferta académica. Nelly Flores, UTV ¡Gracias! ¡Gracias!